Muy buenas noches amigos de su canal, Hakumi Driesama. En esta ocasión quiero presentarte unas fragancias las cuales considero excelentes para compras a ciegas. También te indicaré, bueno, indicaré de la fragancia y cuál es su inclinación para que más o menos te des una idea si es para ti o no es para ti. No solamente digo porque es compras ciegas, ¿por qué no? Puede ser diferida la opinión al final del resultado. Entonces si consideras esto para una futura compra a ciegas, entonces toma nota porque algunas pueden ser variantes de otras que no te pueden llegar o pueden encantarte mucho. Entonces la primera, Boss Bottle Night. Esta de Hugo Boss tiene esa conjugación interesante, elegante del cardamomo y que también su especiado le da su fresco. También ese fresco especiado más bien que lo remata muy rico con lo que vienen siendo sus maderas. Le da interés, le da esa cierta aura interesante con una muy buena duración. No es tan excelente pero es buena, tiene una buena permanencia. Y me invita a decir que es la segunda botella más bien y me invita a contarte que es la segunda botella que tengo. Y la primera fue de encanto, o sea, fue de wow. Entonces es por eso mismo que tras esa experiencia me atrevo a decir que esa es una gran fragancia para compras a ciegas. Ahora, Deprive de Armaf. Armaf hace muy buenas fragancias y Deprive es una de ellas. Representa el aroma más o menos como el Eau de Parfum de Sauvage y entre un 80% y 90%. Y me gusta mucho para, bueno, en la particular, si es recomendación para ti, para las personas que le gustan la lavanda o que tiene ese amor hacia esa fragancia pero es un poquito cara. Esta es una muy buena, una muy buena opción porque es un Eau de Parfum que dura de una manera excelente. Aparte la presentación es muy bella de eso y no solamente la motellera sino también la caja. Entonces es una perfecta, perfecta opción para compras a ciegas y más que nada si en dado caso hay, hay, no hay tanto para irte por la casa de Dior. Repito, es una muy buena opción. Ahora, si te gusta ese Splash o esa explosión acuática floral y que a la vez tenga un poco de iris, un toque de iris, Valentino Uomo Aqua hace la diferencia. Una muy buena duración, tiene un aroma que me agrada muchísimo más que el Dior Omen, que es el Dior Omen. All for Men es All for Men y esa fragancia sí que exagera un poquito en el iris, pero este mantiene, mantiene ese linaje que lo hace interesante, varonil y que no deja de estar en el estándar de lujo. Y el otro, bueno, no quiero hablar mal del otro, pero simplemente no lo siento mucho para mí. Me gusta toda la línea de Dior Omen, pero difiero de lo que viene siendo el Dior Omen. Pero bueno, Valentino Uomo Aqua, que es su homólogo, hace un mejor trabajo en la hora de desplazarse en Zorom. Entonces por eso lo recomiendo más como compra a ciegas. Ahora, Gears Cantu París. Si eres de las personas que les gustan los aromas de vainilla, pero que no sean tan dulces o empalagosos y que caigan en lo que viene siendo masculino, que sea una vainilla masculina interesante, sensual, sexy. Entonces, Gears Cantu Vanilla es una excelente fragancia, un status o un estándar nicho. Es un eau de parfum que me encanta su vainillezgo, tabaco y tiene un excelente especiado tan delicioso. Me encanta. Ahora, antes de continuar, quiero invitarte al canal de León Feli Parfums. León Feli Parfums es un nuevo canal que ahora le haré llegar una botella y que él después hará su reseña. Pero en verdad es una muy buena fragancia que él también se lo va a aventar a ciegas. Y esta fragancia pronto la verán en su canal, así que lo invito a que pasen a ver su punto de vista, dado que él vive en otro punto de Jalisco, del estado de Jalisco, en la República Mexicana. Y con otro tipo de clima, con otro tipo de altura y con otro tipo de ambiente. Entonces, vamos a ver qué nos dice él en su canal. Te invito por eso a pasar a verlo. Pero sin embargo, Gears Cantu Vanilla es excelente. Solo lo he besedro. Solo lo he besedro. Una gran fragancia frutal y maderosa. No hay más que decir, pero ella habla solita por sí misma. En verdad, la estela, todo, hace gran trabajo. Pero para que te lleves una gran impresión de decir, qué buena inversión hice. En verdad, solo lo he besedro. Y toda la línea, toda la casa lo he besedro. En verdad, todos sus perfumes son tan buenos. Su calidad, su embotellado. Te quedas de... Me encantó lo que acabo de comprar. Y esta es una fragancia que considero, porque fue a ciegas. La mía en mi compra fue a ciegas. De hecho, todos mis perfumes son compras a ciegas. Y en cuanto yo lo percibí, dije, wow, wow. ¿Qué mega aroma tiene este solo lo he besedro? Muy interesante. Juvenil, jovial. Que también te empujo un poquito a la madurez, pero sin llegar a ser un anciano. Mis respetos para todas las personas mayores. Son mis chavos para toda la vida. Entonces, otra, Encre Noir. Esa va para ustedes, mis cabrones. Encre Noir Sport. Esta es una fragancia que me han enchulado mujeres de los 30 en adelante. Porque es una fragancia que refleja esa masculinidad, potencia, virilidad. Y con su aroma tan cítrico, boscoso y que termina con un toque acuático. Sin duda lo recomiendo para una compra a ciegas. Más si quieres incursionar en lo que viene siendo unos aromas un poquito más complejos de, por así decir, de asimilar. Te invito a esto y ahí es donde vas a poder probar algo nicho que es de diseñador. Pero que va más de la mano de un aroma nicho. Otro perfume que también te invito a compras ciegas. Si eres de las personas que te gusta esa sensación elegante, fresca, limpia, de recién bañado. Pero no solamente con un jabón lirio o con un jabón escudo. No, es un gran aroma. Fresco, mentolado, con ese iris escondido entre sus maderas que lo camufla de una manera tan deliciosa. Que si no te gusta, por ejemplo, los Dior Homme. Porque dicen que huelen a lápiz labial. Este en lo absoluto. Pienso que huele, no pienso que huela a lápiz labial. Porque reside en sus mismas composiciones de cómo está hecha la fragancia. Sus notas y demás que hace que se despliegue. Y que sea una excelente compra así hace cuanto lo li. Me quedé de wow, qué elegancia. No es Francia, pero qué elegancia. Otra, si te gusta más o menos Invictus, pero no lo digieres por lo dulce que puede llegar a ser. Te invito a que pruebes Invictus Aqua. Invictus Aqua me trabaja muy bien en mi clima. En mis ocasiones de trabajo. Todo lo que tiene que ver con calor. Este es un gran aroma que tiene muy buena duración. Tiene muy buenas prestaciones. Y aparte de todo, el aroma, repito. El aroma es de esos de los que son, dices, genial, compras a ciegas. Cabe resaltar que todo lo que te estoy mostrando tiene excelentes prestaciones de duración. Así que no dudes si no he tocado ese tema. Pero excelente porque, repito. Esta es una sensación un poquito acuática. Más no salada. Esa salada se lo cambian por chispas dulces, pero que no empalaga. Es una manera muy buena de llevar lo acuático de una manera tan elegante. También puede ser no astringente, pero sí limpia y muy presentable. Ahora, esto es para personas que ya tienen un estatus diferente o que quieren reflejar su madurez en la vida. Patchouli Absolute es un perfume que me encanta cuando ando vestido de cierta manera porque siento que me da edad, me da aporte, me da señorialidad. Ese es un perfume señorial que, si bien es unisex, yo siento que se inclina más hacia lo masculino. A mí, este Patchouli y todos los perfumes que son de puro Patchouli, concentran más bien enfocados en el... O más bien que la nota principal o protagonista sea el Patchouli, me fascinan por la masculinidad que otorgan. Este es uno de ellos porque cada vez que me lo pongo siento como que soy el sugar daddy de donde esté parado. Puedes ser tu sugar daddy con Patchouli Absolute con Tom Ford. Realmente me encanta. Me encanta porque, repito, me transforma la edad. Me siento más de 40 o en los 40 y me siento más señorial. ¿Me entienden? Bueno, una buena compra ciega, si te gusta el Patchouli en lo absoluto, el Patchouli y esa sensación de un perfume varón y robusto. Me gusta mucho. Por eso lo recomiendo. Otro que me encantó cuando lo recibí y lo probé por primera vez fue Acqua di Parma Colonia Essenza. Colonia Essenza es un perfume que por su botella pensé que iba a ser robusto, iba a ser... No sé, yo cuando voy a comprar un perfume ni siquiera me voy a fragantica ni nada. O sea, yo lo veo, digo, bueno, me gusta la presentación, vámonos. Este fue uno de ellos, pero al ver en negra la botella me imaginé que iba a ser diferente. O sea, iba a ser un perfume oscuro, iba a ser un perfume de un índole maderoso o qué sé yo, ¿no? Algo distinto. Pero cuando lo olí por primera vez me quedé de... Guau, guau, algo floral, herbáceo, limpio, como recién duchado, pero a la vez haciado, ya después de rasurado, después de haberte puesto aftershave. O sea, todo con gran calidad italiana. O sea, a eso sí me refiero. Bueno, son ciertos aromas que una vez en conjunto, que terminas de haciarte completamente cara, cuerpo, todo lo demás. En conjunto llega a ser un aroma, y este es un aroma muy peculiar, que me invita a decirte que es un gran, gran, gran 10 de 10 compras ciegas. Aparte de su duración, de sus halagos, esto me ocasiona cumplidos halagos, gestos, sonrisas, pronto roces. Porque tengo que confesar que muchas veces estás en alguna tienda, estás en algún lugar público, en algún lugar, te subes, no sé, al camión. Qué sé yo, ciertos lugares donde estás así como que viéndote con otra persona, se pasa por un lado en el super o algo, y de pronto viene ese como que, ese golpeteo de hombro de, qué onda, te estuve viendo. Y esas son de las cosas que más me encantan. Bueno, si eres de las personas que te gusta lo cítrico mezclado con el chocolate, lo maderoso, y que estás decepcionado de las fragancias de Scent por la duración, bueno, prepárate porque este es un brinco hacia lo más sensual de esas maderas de la Scent, de la Scent Intense. Este es un salto, un brinco completo a lo que viene siendo el aroma más sensual de las maderas de esas fragancias. Ha añadido con chocolate, ha añadido con esa naranja, son ciertas líneas de sus notas que te canta una melodía muy, muy, muy rica, varonil. Repito, sensual, es una, tiene, tiene, tiene carisma de, con sex appeal, me encanta, es muy, muy entregada esta fragancia. Me gusta mucho por ese tipo de, de, de desempeño, y al momento del desempeño del performance, repito, es muy entregada. No sé cómo puedo describir eso de otra manera en este momento, pero no quiero alargar el video. Me encanta su duración, más que nada, repito, decepcionados de la línea de, de la línea de Scent, los antecesores. Este, este, este es un buen, buen, excelente compras, ciegas. Y por último, Iris Prada, Iris Cedré de Prada. Un eau de parfum que dura más de 10 horas. Un aroma elegante, limpio, fresco. Que tiene un inter, muy delicioso, unisex. Que si, a mí me lo opina, en verdad, podría decir que es un poquito más inclinado hacia, 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 hacia lo masculino. Porque también tiene incienso. Es el único perfume limpio, limpio, limpio. Que puedes decir que me encanta por el incienso que tiene. Este Iris Cedré me vuelve loco por el iris, el cedro. Y el neroli que también tiene. Y ese, ese incienso. El terminado, el terminado, eh, ahumado, ahumado, misterioso que evoca. Se, se, más bien sale de lo, de toda la limpieza que contiene este perfume. Es lo que me hace decir que en la piel del masculino se va a tornar más, más, más masculino. Y la femina tiende a hacerse más cálido y en el de masculino más fresco. Es un, es una, es una correlación de entre lo cálido, fresco y lo fresco a lo cálido. Es muy rico este perfume, en verdad. Por eso también lo recomiendo como compra a ciegas. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Doce fragancias recomendables para compra a ciegas. Sin más, esto ha sido todo por hoy, hermanos. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes y poder compartir esto. Vayan a Lipo Perfumístico. Por favor, no olviden de dejar, no olviden de suscribirse, darle like al video, compartir y dejar tu comentario que es muy importante. Sin más, me quedo a la orden, como siempre, hablando lo que más nos gusta.